En Libertad estábamos esperando un poco para desembarcar en la asociación que la están remodelando, ya está a punto de quedar esta semana, está quedando preciosa. Entonces, bueno, ahora sí vamos a concentrar todas las fuerzas para desembarcar bien en Libertad. Vamos a estar entregando tablet hasta finales del año, así que las inscripciones van a estar abiertas hasta diciembre. Eso es un dato importante, ¿no? No hay plazos, sino de aquí hasta fin de año, y en qué días y horarios. Perfecto. Nosotros vamos a estar inscribiendo en colaboración con el correo, que cualquier persona puede ir con el número de cédula a inscribir, tanto el beneficiario como un familiar puede ir a inscribirlo. Y a su vez también vamos a estar acá los lunes y los martes en la asociación, y bueno, ahí también vamos a estar realizando inscripciones, tanto para las entregas de las tablets como para los talleres temáticos, que ahora mis compañeros les van a contar un poco más de qué viene a mano. Bueno, viene muy bien el tema de las tablets, ¿no? Y bueno, por eso justamente los talleres ya como que en una etapa de perfeccionamiento. Exactamente. Es como el cometido del 2018 de Plan Ibirapitá como estar un poco más en el acompañamiento de los jubilados. Hay muchos que ya tienen las tablets y que muchos que se están animando a recibirlas, como dijo Diego, tenemos hasta diciembre. Y lo que nos proponemos este año es traer a los jubilados nuevamente, a la asociación en este caso, y poder ayudarlos en el uso de la tablet. Aprendemos a usar aplicaciones puntuales, por ejemplo, el taller de repaso que hacemos, que es como volver a ver las funciones de la tablet, como todo eso. Después tenemos talleres de aplicaciones puntuales a los que les gusta tener Facebook. Bueno, vamos a ver cómo lo usamos, cómo nos comunicamos. YouTube para ver videos. Y bueno, lo que vaya surgiendo sobre la marcha es sobre la demanda de los jubilados. ¿Van a estar lunes y martes? ¿En qué horario? En la mañana. En la mañana va a estar mi compañero Jorge, que va a ser el que va a estar acá presente en Libertad. Arrancamos desde marzo, en realidad, en Libertad. Un poco como a media marcha, pero queremos agradecer a la Casa de la Cultura y al Centro SMEC, que nos prestó el local hasta esta fecha. Que la verdad que fue por ellos que pudimos comenzar antes. Y bueno, ahora sí empezamos con todo acá. Bueno, Jorge, la idea es que se acerquen todos aquellos jubilados que tengan la posibilidad, que cumplan los requisitos, digamos, para acceder a las tablas. Sí, obvio. Acá ahora vamos a seguir, como siempre, siempre los jubilados que tienen hasta... ¿Cuánto es el tope ahora? 30.784 pesos. Ahí está. Y bueno, pueden ser jubilados pensionistas siempre y cuando no se pasen de esa suma, ¿verdad? Como dijo Diego, se pueden inscribir ellos, lo pueden inscribir un familiar. La idea es que se acerquen, no solo para recibir la tabla con los talleres tradicionales, con las entregas tradicionales, sino que también, bueno, como decían, tenemos los talleres temáticos, va a haber mesas de ayuda para aquellos que tengan dudas o que tengan algún problemita con la tabla y podérselo solucionar. Así que bueno, se pueden ir acercando los lunes y los martes y los vamos agendando, se van inscribiendo y como decían, vamos a estar hasta fin de año, así que hay tiempo para aprovechar el filtro. ¿Se tiene un registro de cuántos jubilados que están habilitados para recibir la tabla? ¿Resta recibirla en esta zona, en el departamento? En total en San José estamos previstas de entregar 500 tablets, todavía estamos viendo sobre la marcha, depende mucho de cuántos se animen, pero digo, sí, en libertad y en las ciudades cercanas hay un número lindo para entregar, así que los invitamos a los nuevos jubilados que recién están accediendo a la jubilación y a los que no se han animado previamente, que se acerquen, que hay muchas cosas lindas para hacer en la tabla, que les va a encantar. Han hecho un censo de cómo ha sido la repercusión, en qué se usa la tablet. Sí, hemos hecho, y justamente por eso fue que este año decidimos hacer los talleres temáticos, porque nosotros veníamos poniendo con mucha fuerza en la parte de la entrega, el acceso a la tecnología que podía permitir la inclusión digital, pero ahora nos estaba faltando un poco más el acompañamiento. Entonces, en base a algunos censos que hicimos sobre los usos de la tablet, vimos que mucha gente tiene la necesidad de comunicarse, por ejemplo, con familiares que están en el exterior o en otras partes de Uruguay, entonces a raíz de eso las redes sociales, las videollamadas y todo eso se ha vuelto como una de las aplicaciones más usadas. Pero también hay mucho de entretenimiento en la tablet, por eso los videos de YouTube, tutoriales, no sé, la gente que le gusta hacer crochet, cocinar, manualidades, todo ese tipo de cosas, también entonces nosotros vamos ajustando en parte los talleres a la demanda de los jubilados. Por eso es importante que se acerquen los lunes y los martes a la asociación de mañana, hablen con Jorge un poco de qué dudas tienen y qué necesidades, para nosotros en base a eso también planificar los talleres futuros, para que sean de interés de todos los jubilados. Gracias.